La Candela La Candela La Candela La Candela Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera La Tierra va a terminar cuando yo me mueva Mi baile, baile, gozando como quiera Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera De palante Asunción, busca por pareja Si sueltas un talón, no quieres una quiera Estarando como quiera, que no queremos una quiera La Candela Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela, aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!